El ciudadano Pedro Paula Kuczynski ¿Jura usted por Dios el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que le confío? ¡Sí, juro! ¿El cargo de Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que le confío? ¡Sí, juro! ¿En el despacho de Economía y Finanzas que le confío? ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios lo premie. Si no, que él y la nación se lo demanden. Bienvenido al juego otra vez. Hoy, al iniciar este nuevo gabinete bajo la presidencia de Pedro Paula Kuczynski, nos queda un último tramo y vamos a comenzar la cosecha. No la concluiremos, porque la fruta está madurando. Pero vamos a mostrarle al Perú que juntos sí podemos. ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! Este tramo... ¡Mil gracias! ¡Mil gracias! En el Salón Dorado, el saludo será colectivo de los señores ministros de Estado y no será individual. ¡Cierra la presidencia! ¡Cierra la presidencia! ¡Mil gracias! ¡Mil gracias, Cierra la presidencia! ¡Mil gracias, Cierra la presidencia!